¿Qué es el sector eléctrico? Primero, yo diría que el sector eléctrico siempre ha sido un sector básico y un sector muy interesante. Estamos además en un momento que es el de transición energética y otro elemento disruptivo fantástico que es la digitalización. Estos dos elementos constituyen realmente el cambio radical que se está dando al sector eléctrico. Cambio que además atrae a muchísimos nuevos agentes por la posibilidad tanto de comercializar energía como de desarrollar energías renovables, como acceder a los fondos de la Unión Europea. En este sentido, hay muchas políticas desde el punto de vista legítimas con las que no coincidimos intelectualmente. Nosotros creemos que los negocios tienen que ser sostenibles económicamente. Y cuando no son sostenibles económicamente, por un atractivo que pueda tener el sector, lo que se crean son estas burbujas de las que estamos hablando, que creo que se pincharán. Nos obligan a los incumbentes a ser mejores ante estos retos. Y definiéndolo de alguna forma, esto no son las grandes batallas que existían antes entre las grandes corporaciones energéticas, como hemos vivido en el pasado. Esto empieza a ser una guerra de Vietnam, una lucha en las trincheras por todos los elementos que configuran el propio negocio eléctrico.